Ya, ya, va a la cala, ya, vamos. Los jurados nos enseñaron que era la garrita. Ahí es la garrita. A mí me queda un poco ya más. ¿Ves? Ahí está. Se está escapando. ¡Se está escapando! Ahí está. Vamos, Luis. Falta un poco de práctica, hermano. Sí, pero ya, avance con eso. 20, 20, no, bien, bien. 20 cebollitas más y vas por un camino. Y lado, y lado. Vamos. Amigo, ¿el pollo le tienes que dar la vuelta? No, 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 no. No, solo para un lado. Yo te recomiendo que lo dores bien por un lado y la otra parte se va a cocinar cuando ya lo pongas en... Ya. Bueno, eso es lo que yo he visto, pero no sé. De repente me estás haciendo caso y después me dices, así no era, Tito. Ya, está bien, está bien. Pero es lo que yo hago. Ya, te haré caso, Tito. Eric Delgado, ¿qué ha pasado acá, hermano? Esto está a punto de encenderse, dice. No. ¿Vas a seguir cocinando aquí? Sí, igual tiene el sabor. ¿Sí? Sí, claro. Mira, Eric, hay un truco ahí. No le quites la puntita. Ajá, sí sabía. Ah, sí sabía, papá. Ayer, ayer estuvimos. A ver, eso. Ayer estuvimos en la Tecnicatón y la verdad, algo de idea nos dio. A ver, ahora llegó la hora de la verdad, Eric. Ah, bien, bien. Tranquilo nomás. Tranquilo, otra cosita. Bueno, ¿qué me cuentas, Eric? A ver. ¿Qué se ha quemado esto así? No, lo que pasa es que eso frito el pollo y hay veces pasa que el pollo, como tiene grasa, normalmente puede pasar. Claro, claro. Y que sube bastante. La grasa se ha quemado ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Lo sacamos? ¿Ya estamos? Esta es. Yo te sigo, telepáticamente te estoy escuchando por si acá. ¿Este pollo no lo vas a usar? No. Si no lo vas a usar, te sugeriría que algo más metas acá para que ganes sabor. Claro. Mientras más potencia tengas acá, esa puede ser la diferencia entre que ganes o no ganes el día de hoy. En el caldito de pollo. Esa potencia de sabor que te va a entregar el caldito de pollo. Si esto ya no te lo hizo, como bien dice ya, ¿cómo vamos a meterlo acá para que tenga más saborcito de pollo? Bien, 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 bien. Vamos a ganar esto, vamos a ganar esto, señores. La has debido cortar por la mitad para que sea más parejo. O sea, los tamaños son octavos. Te das cuenta, acá hay un octavo, acá hay un octavo, pero acá no hay un octavo. Ya está bien, lo voy a cortar. Ya. Esto que hierva, está bien. Y que ganes todos tus huesitos, yo los pondría acá adentro también para fortificar. Mételo con tu pinza. Para no coger pollo crudo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya, ¿y tu cebollita ya está picada? No, ahorita voy a empezar con la cebolla. Ya, primero la cebolla, después el tomate, porque primero va a entrar la cebolla. Acuérdate, trabaja con un sentido cronológico del trabajo. ¿Qué va primero, cebolla o tomate? Cebolla. ¿Qué picas primero entonces? Cebolla. Cebolla. Ya. Perdóname ya como realmente creo que el día de hoy me falta concentración. Si cocinas toda esa pechuga y te sobra tiempo y te queda un poco de pechuga cocida, puedes mechar unos pedazos y tirarlos ahí en medio de toda la pasta. Genial, genial. Tienes presas, pero también podrías tener unos pechones de... Pollo mechado, pollo mechado. Tosco, ¿no? Tosco, pero más tosquito, no tan pavilo, ¿no? Ya, ya, ya. Más tosquito. Ok, genial. Vamos, no te olvides de lavar tus hojas antes de licuar. Sí, 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 sí. No, 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 ya la ve ahorita. Esa falta lavar la albahaca. Ya como que idea tan bonita, así como el ají de gallina en trozos grandes, ¿no? Ojalá y me alcance el tiempo. Vamos a prender aquí, gente, para reforzar el caldito, ¿ya? Vamos a hacer un súper caldo, vamos a hacer un súper caldo, vamos a hacer un súper caldo. Luigi. Señor. ¿Cómo vas? Bien. ¿La cebollita ya está? Sí, la tengo acá picadita. Tienes que seguir picando, hermano, ¿ah? Sí, sí, sí. Tienes que ser más chico esto de acá. Más chiquito todavía. Ya, y es muy poquito. Ah, ya le metí una. O sea, necesitarías el... Pero has mermado demasiado. Ya, ok, ok, ok. En la misma cantidad y te sugeriría que primero, lo mismo que le iba a Milena, para con esto un toque. Ok. Ponlo en un bol, ponlo en un plato, ponlo en algún lado, para con esto. Avanza con tu cebolla, porque mientras estás haciendo esto, tranquilamente la cebolla podría estar avanzando. Ya. Esto está quemado. ¿Ya se me quemó? Sí. Ya, ok. Ya cambié y lo hago. Pon más semillas. Ya encima. Tienes un montón de semillas. No, no, acá no. O sea, hay uno nuevo. Porque si no, este aceite va a transmitir sabor a quemado a tu preparación. Gracias. Lo bajo, ¿ah? Gracias, gracias, gracias. Vamos. Vamos, señores. Vamos, ellos son los capos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tal? Ya como... Voy a hacer el aderezo, pero estoy todavía terminando los tomates. El tomate después. Está bien, pero tienes que practicar esto, ¿ah? Porque esto tiene que ser más pequeño. Ok. Cuando probemos... ¿Le sirve el achote, no? ¿Le sirve? No, muy poquito achote. Métele más achote. Y una sartén nueva, porque se están quemados. Mira, están negros. Nunca deberían estar negros los achotes. Ok. Estas son las semillas de un árbol. Ok. Que dan ese color, ¿no? Compañeros. ¿Qué fue? Quedan 30 minutos. ¡Hablo bien! ¡No! Pásalo, pásalo, pásalo. Eric. 30 minutos. 30 minutos, loco. Ok. ¿Cuánto queda, Chato? No sé. Por mí que fueran dos horas. 30 minutos, hermano. 30 minutos. Milena. ¿30? 30 minutos. 30 minutos, sí se puede. Bueno, yo creo que Milena realmente es chiquita, estaría muy orgullosa de mí. Creo que he superado todas mis expectativas. Y lo que a mí me encanta es que yo creo que Milena chiquita de 8 años sería la fan número uno de Milena Huartón de ahorita. Este es uno de mis platos favoritos cuando voy a Chincha. Bueno, aparte cuando lo hace mi causa, la esposa de mi causa, Felipe, o de Adrián, voy a practicar para decirles, yo también sé, yo también sé. Mira, y ahorita quemo todo. Mentira, mentira. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo se siente usted en su casa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le van las cosas? Ah, Chepcito, ¿cómo te estás yendo en el colegio, ah? Yo imagino, estás yendo ya, pues ya hiciste la tarea, ¿no? Ya hiciste tu tarea, Chepcito, no, nada de que me hiciste ver el programa si no has hecho la tarea. Los estudios siempre son primeros, siempre, siempre. Y todos los Chepcitos son inteligentes, ¿no es cierto? Yo lo único que sé es que soy un animal competitivo, así que hoy día vamos a salvarnos. Todo va a ser complicado para hacerlo, pero no imposible. Así que, como siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Hay que hacer las cosas. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Si sabes o no sabes. ¿Vamos a hacerla o no? No, habla Chepcito, mamita linda que estás en tu casa. ¿La hacemos o no la hacemos? ¡La tenemos que hacer porque la hacemos! ¿Dónde está Milena? ¿Cómo vas, Milena? Bien, aquí. Estoy ya en esto, voy a... Escucha, me da cebolla un poco más y se te quema. Ya, entonces... Ya, métele el tomate. Ajo, ajo, padre. El tomatito, igual se te va a seguir cocinando, así que tienes que hacer rápido el tomate, si no se te va a quemar. Ya no tengo tiempo, así que vamos a darle. Son como tres tomates los que tengo que hacer. Estáis perdiendo tiempo ahí. Anda licuando eso y eso que se va a ir cocinando suave. ¿Eso se tiene que cocinar bien? ¿Se tiene que cocinar bien? Baja del fuego y que se cocine el fuego lento y así vas aprovechando haciendo dos cosas a la vez. Ah, ok, ok, genial. Gracias, gracias. Suertetito. Gracias. Se viene Maju Vigil, Maju Vigil, Maju Vigil. ¿Qué tal? Se viene Maju Vigil. Ay, vamos, pe. No se gana, pero se goza. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Está bien el color, no? Sí, está perfecto. ¿Dale? Cuando ese color está bueno, vas tanteando y viendo los colores para que te quede un color así bonito. Ajá, perfecto. Corta el tomate, que le pones el ajo, metes el tomate y cuando ya hace todo acá... Ya le puse ajo acá. Ahí va, perfecto. Entonces metes el tomate, lo dejas a fuego abajo y vas licuando eso. Y así aprovechas el tiempo haciendo dos cosas. Moviéndolo no ganas nada. Ya. Pero no te puedes ir así. Ya. Ya se va Maju Vigil, Maju Vigil, Maju Vigil. ¿Cómo te quiero, Maju? Eric, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Maju? Dame los tips tú, porque tú eres la que sabe. Yo, este, ahora lo he puesto abajo. Mira, esto hay que ponerlo, sí, hay que dejarlo un ratito afuera antes que tengas todo listo, porque si metes el tomate ahorita, ese tomate no se va a cocinar al mismo tiempo que este. Entonces va a tener dos tipos de texturas en el tomate. ¿Cómo vas, Andrés? Maju Vigil, eh... Quiero decir que bien, pero no lo sé. Solamente sé que estoy positivo y con mejor ánimo que hace rato. Pero estás bien, ¿ah? Estás bien con tiempo. Gracias. Eso está perfecto. Voy a bajarle un poquito el fuego, ¿ya? Ya. Concéntrate, todo va a ser bien. Lo que necesitas es la cocción del pollo. Por eso lo que necesitas apurar es este procedimiento para que el pollo se cocine. Ok, perfecto. Porque lo que importa es el pollo, nada más. Sí, y ya me quedó crudo una vez y no quiero que pase de nuevo, porque si no me... No, sí, es horrible comer con pollo crudo, ¿eh? Sí. Esto no puede pasar. No puedo intoxicar al jurado profesor. Miren, señores, qué gran trabajo de deshojado, ¿eh? Claro. No, espectacular. Bueno, yo les cuento a todos que quedan 20 minutos, 20, 20, 20. No es verdad. Vamos, sí, es verdad, es verdad. Es verdad y tú lo puedes lograr. Vamos, amigo, vamos. Vamos, 20 minutos, 20 minutos. 20 minutos. Le subimos un poquito el fuego a este. Oye, escúchame, Tito. ¿Qué? ¿Qué hay que poner en el pollito? El pollo hay que ponerlo, pero una vez que eches, espérate, incorporar el adentro. No, una vez que eches el verde también. ¿El verde también? Claro. Cuando echas el verde recién pones el pollo. Exacto. No me gusta cuando las cosas se ensucian. No me gusta. No me gusta ver sucio en mi estación. No me gusta ver su... ¿A usted le gusta cocinar y ensuciar? Dime, ¿estará bien así de verde? Dime. ¿Ah? ¿Cómo estará bien así de verde? Creo que sí, hermano. Me parece, me parece, me parece. Loco, ¿en quién te estás apoyando? En la persona que ha venido toda la semana, hermano, sendenciado, expulsión, todo. ¿Y quieres que yo te diga si está bien o mal? No seas loco. ¿Te vas a meter el caldito? Eric. ¡No, no, no, no! Apaga, desconecta y mete. Hacés la regla. ¡Rayos! Todos ya están licuando y yo no... Al caldo, ¿a esto se le echa aceite de achate? Eh, no, a la hora que lo fríes. Acá, acá. Por favor. Siento que está rico. Igual me muero de miedo. Igual me muero de miedo. Mientras esto se hace, voy a ordenar mi estación. Esto va para acá. Ya, no pasa nada. Me falta la pasta, hacer la pasta, me falta. La pasta no puede... Escúchame. La pasta no puede entrar hasta que estés ancochado tu pollo, Luis. Exactamente. Sí, señor, sí, señor. No, esto, o sea, estoy repasando lo que me está... Lo que me falta, sí. No se deshace el tomate, lo mismo que me pasó ayer. Por favor, tomates. Tomates del mundo. Fáltenme. No importa. Presentaría algo. Y mañana nos vemos. Ya, ya, va a la calaca. Vamos. Yo siento que es primera vez que hago todas estas cosas, señores, señoras que están en casa, chefcitos. Es primera vez que hago sopa seca. Jamás en mi vida le he comido, sí, claro, varias veces, igual que usted. Pero dígame, ¿usted ha preparado alguna vez sopa seca? Ya, no me conteste, no me conteste, no me conteste. Vaya, para toda la gente chincha. El mío está bien verde, literalmente. No sé si esto me juega en contra. Ya no sé qué hacer. A ver. Ya, ya, ya. No quiero meter más porque de repente no se hace y no quiero que quede al dente. Quiero que quede exactito. Vamos a ver si se logra. Mira, la boquita, la boquita. Ay, abra su boquita, abra, abra. ¿Está bien? ¿Seguro? Sí. No, no, excelente, pero está pasable. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, pero tengo que ser justo, tengo que ser sincero. Te diría un mal amigo si no. Gracias, causa. Que bien me caes. No, papi, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Está bien asado tu pollo? No, está un poquito crudo. El mío también está crudo todavía. Miren, señores, miren cómo Luigi Monteguirpo limpia su estación. Esta estación le va a quedar impecable. Eso sí, para terminar todo esto te quedan 10 minutos. 10, 10, 10. Vamos, Luigi. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos con todo menos comido, mi querido Peláez. Chato, ¿qué tal que lo adornas? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es eso? Perejil. Ay, Dios mío, ¿cómo te veo? Mientras se va haciendo, estoy pensando cómo emplatar. Ven, claridad, llega ya. Amanece de una vez, claridad. Alumnos, quedan 5 minutos, señores. Vamos, vamos, emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar. Nuestros jurados y sus finísimos paladares y sus resistentes estómagos no lo van a esperar. 5 minutos, señores, 5 minutos. Vamos, vamos, apúrense. Bájale el fuego, bájale el fuego, bájale el fuego, bájale el fuego. Se está quemando, se está pegando y eso va a salir sabor a quemado. Ya huele a quemado ya. ¡Ah, se me está pegando! Señores, 3 minutos, 180 segundos. Vamos, señores, a estas alturas, no quemen esas preparaciones. ¡Vamos, vamos, vamos! Gente, la pasta todavía está cruda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señores, un minuto, un minuto. Vamos, 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 vamos. Se acaba el tiempo. ¡Vamos! Ya está, gente. Lo lamento mucho. Yo le tengo fe. A lo mejor en el camino, mientras que sirvo lo en plato, se cocina. Esto lo vi en un video de nuestro maestro Yacopo, que es servir con esta pencita. Señor Monteguirfo, le voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Colorín colorado o colorado colorín? ¿Cuál es la que más te gusta a ti? La más larga es colorín colorado, señores. Grábese esa colorín colorado. El tiempo se ha terminado y ustedes ya dos porciones deberían de haber emplatado. Si todavía no lo han logrado, señor Monteguirfo, ayúdenme con el rimado. Si aún no lo han logrado, apúrense que el tiempo es preciado. ¡Bien, señores! ¡Diez!